Hola amigas, hoy les hice una deliciosa receta de Oran Chicken, también les hice una receta de Chapsui. Si me ayudan a llegar a mis 500 suscriptores, les subo la receta de Chowain. El Oran Chicken que les voy a hacer es muy sencillo, es fácil, es una manera más rápida de hacerlo. Espero y les guste, estén muy buenos, suscríbanse y denle likes a mis videos. Y recuerden que con Aidee y su sazón siempre está al 100 con ustedes. Bueno y ahora vamos a empezar, vamos a ocupar 3 pechugas de pollo picadas en trozos pequeños de este tamaño, más húmedos. Vamos a ocupar una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta y se lo vamos a incorporar a todo nuestro pollo, revolviéndolo muy bien. En realidad la sal y la pimienta es al gusto de ustedes, pero ya con medida es lo que yo le puse. Vamos a revolverlo muy 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 bien, todo nuestro pollo. Una vez ya incorporado la sal y la pimienta, le vamos a poner huevo. Yo le puse 3 cucharadas de claras de huevos, pero ustedes le pueden poner un huevo entero o grande. Una vez que se lo pongan, van a revolverlo muy bien, que todo el huevo se incorpore en lo que es todo el pollo. También después de eso le vamos a agregar 5 cucharadas de maicena. Si, así como lo oyen, es maicena. Esto va a ayudar que nuestro pollo quede crujiente. Es una técnica muy buena y mejor que usar la harina. Es de esta manera, nuestro pollo queda de un doradito muy parejito y se ve muy bien y sabe muy bueno. No tengan miedo a ponerle la maicena. Hay que revolverlo muy bien. Quiero que tomen en cuenta que se va a poner bien pegajoso, porque así es la consistencia de la maicena. Para eso ya vamos a tener calentado nuestro sartén o cazo con aceite para dorarlo. Vamos a poner todos nuestros pedacitos a que se doren. Muy bien. No requieren más que de unos 3 a 4 minutos dorándose. Y nuestro pollo queda muy bien y se hace muy bien. No queda crudo ni nada. Ya una vez que esté dorado, miren, así es como queda. Muy bien. Hecho. Está jugoso. No está crudo. Y está muy bueno. Esto también puede servir como para hacer chicken nuggets. Y saben muy buenos. Miren, esta es la consistencia que les debe de quedar bien doraditos. Pónganlos a estilar bien para que saquen todo su aceite. De esta manera hay que sacarlos todos, todos y ponerlos en un plato con una servilleta para tratarles de quitar el aceite mayor posible. Entonces vamos a sacarlo todo, todo. Hay que estilarlos muy bien. Así como lo estoy haciendo aquí. Una vez ya bien estilados, vamos a quitar el aceite, volver a poner nuestro sartén a la lumbre y vamos a usar una taza y media de mermelada de naranja. Recuerden que yo les dije que esta receta es a mi manera, a mi estilo y más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner la mermelada en nuestro sartén a que se reedita. Este frasco de mermelada era de 18 onzas. Ustedes pueden usar la marca que sea, no importa. A mi me gusta esta porque tiene los pedacitos de la naranja. Entonces vamos a poner toda nuestra mermelada que se reedita bien, bien, bien en nuestro sartén que esté caliente. Recuerden de que es una taza y media. La razón, en este caso le van a tener que poner más bien una porque yo le puse el equivalente a una taza y media. Es casi lo que traía el frasco y me salió demasiada salsa. Luego le vamos a poner 2 cucharadas de BBQ. Si, así como lo oyen BBQ. Esto le da el sabor exacto al orange chicken. Está muy bueno, no tengan miedo a ponérselo. Se lo ponen y lo revuelven muy bien, muy bien. Tienen que dejar que esto esté bien caliente para que suelte los sabores. Vamos a revolverlo muy bien. Una vez ya bien revuelta la salsa BBQ, le vamos a agregar 3 cucharadas de salsa de soya o de salsa china, como ustedes le quieran llamar, de la marca que gusten. Yo les recomiendo que la vayan probando porque hay unas salsas chinas que son muy saladas. Luego, a nosotros como nos gusta un chilosito, le puse 2 cucharaditas de chile. Este chile es el chile que usan los chinos. De hecho, lo compré en tienda de chinos. Ustedes pueden ponerle el chiracha o de la salsa que quieran, si quieren que pique. Un poquito. Chile de árbol o hasta chiltepín. El caso es darle el sabor al chilosito. Luego, lo revuelven muy bien, muy bien, muy bien. Hasta que se incorporen muy bien todos los ingredientes. Tienen que dejar que esto se caliente mucho para que suelte los sabores y se junten muy bien. Hay que estarla probando para que ustedes vean si la quieren más salsas, salsas, como quieran. Una vez que ya incorporamos bien todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es dejarlo así. Yo le estoy subiendo, le subí para que hierva. Ya que esto hierva, lo que voy a hacer es que le voy a apagar y le voy a agregar el pollo. Entonces, seguimos revolviendo. Aquí ya está hirviendo. Si se fijan, está haciendo burbujas ya. Entonces, ya le apagué y ahora voy a incorporar el pollo. Hay que ponerlo todo con mucho cuidado, no nos vayamos a quemar. Al principio se ve jugoso, pero recuerden que esto una vez que se enfríe, se hace igual como la mermelada y pegajosito, así como es el orange chicken. Por eso hay que tener mucho cuidado porque se pone muy caliente esta salsa porque es prácticamente como caramelizada o algo así. Entonces, hay que revolver muy bien, muy bien y asegurarnos de que todo nuestro pollo quede bañado con la salsa. Entonces, una vez que hayamos revuelto todo muy bien, vamos a seguir a emplatarlo. Vamos a ir a emplatarlo. Lo podemos acompañar con nuestro arroz chino, un arroz blanco o un chow mein o un chapsui. Miren, así es como quedó. Espero y les guste, la hagan y me gustaría que me comenten si la hicieron y si les gustó. Esto es ya emplatado, así quedó. Miren qué rico. Acuérdense de suscribirse y darle like a mis videos y compartirlos. Gracias y hasta la próxima.